Amigos, Cuba en su actual versión castrocanalista, que es la estalinista de toda la vida, solo tiene dos salidas de ahora en adelante, tras la explosión popular del pasado 11 de julio. Una, capitalismo de partido único con matices decorativos, y me refiero a pequeños bolsones de oposición negociada dentro de la Asamblea Nacional, a partir de los referentes ruso o chino, y segundo, capitalismo multipartidista en democracia y estado de derecho. Una opción, esta última, que por supuesto la nomenclatura rehuirá a más no poder, consciente de que en un escenario democrático siempre planeará sobre los cuadros del partido el fantasma de la justicia, y desde luego, la posibilidad de perder como mínimo los cuantiosos bienes acumulados tras décadas de robo y corrupción. La variable capitalismo de partido único con matices decorativos, de cualquier manera, tarde o temprano desembocará en la variable capitalismo multipartidista en democracia y estado de derecho, porque Cuba es Cuba con todas sus peculiaridades geopolíticas y multiculturales, no Rusia y mucho menos China. Esta variable podrá alargar unos pocos años más el poder de la dirigencia, pero se trata de una salida con callejón, sin salida y valga la redundancia. Por otra parte, mantener el actual diseño de absoluto monopolio estatal no constituye una salida para ninguna de las partes, ni para el castrocanalismo, que ya seguramente ha descubierto que no puede estirar mucho más el chicle expiatorio del bloqueo, ni mantener al país ciberdesconectado permanentemente, ni para una mayoría del pueblo radicado en la isla, que a corto o mediano plazo no se conformará con dos pomos de aspirinas o un cuarto de pollo más por la libreta, ni por supuesto para la oposición organizada en ambas orillas y los representantes y funcionarios cubanoamericanos en Washington, ni para prácticamente la totalidad del pueblo radicado en el exterior, y ni siquiera para la opinión pública internacional y el occidente civilizado. He estado en las redes sociales todos los días desde el 11 de julio pasado y me ha sorprendido agradablemente la cantidad de exiliados que tras las protestas de ese domingo explosivo, finalmente ha tomado partido públicamente denunciando la crueldad del régimen. Lo nunca visto. Estos hombres y mujeres de las remesas, las recargas y la paciencia ya no disponen de otra salida que asumir naturalmente su novísimo activismo, lo cual fortalecerá todavía más o radicalizará o incluso enriquecerá con perspectivas más plurales la presión pro-democrática. Ni el embarco estadounidense va a ser levantado, está codificado y no habrá arreglo sustancial mientras el régimen de La Habana no mueva fichas, mucho menos tras el jarro de agua fría vertido sobre Obama. Ni Venezuela puede ya subsidiar a Cuba, ni los chinos son bobos, ni la actual cúpula gobernante goza de ascendiente o credibilidad ante el pueblo revuelto y viral que la desprecia. ¿Cuánto tardará el castrocanalismo en asumir la variable capitalismo de partido único con matices decorativos o sencillamente en derrumbarse tras sucesivas explosiones populares es cuestión impredecible? Probablemente un laxo de tiempo que abarcará meses en lugar de años. En cualquier caso, todo aquello que tarda finalmente tiene lugar. Ha sido así desde que el mundo es mundo. Muchas gracias amigos.